Los frentes fríos que han comenzado a sentirse en el estado de Oaxaca ocasionan bajas temperaturas, por lo que en la Iglesia de la Consolación realizan la donación de suéteres con la finalidad que quienes lo necesiten puedan abrigarse y puedan acudir por ellos. La finalidad es que quienes menos tienen, o algunas personas que duermen en las calles y no tienen con qué cubrirse, cuenten con un poco de calor en prendas de uso, pero en buen estado, que algunas personas de buen corazón han donado a la Iglesia para que llegue a las manos de quienes las necesiten. Pues es para las personas que lo requieren y que no tienen para comprar un nuevo, ¿no? Sí, por eso lo sacan los de aquí de la Iglesia. ¿Te parece que la gente que puede donar algunos de los suéteres o... Sí, personas, ajá, que lo traigan, que lo traigan, y aquí la gente pobre pues lo necesita, que hay gente que viene pues, como ahí tienen un bazar allá adentro, y acá también. Es algo que en esta época, especialmente cuando hace tanto frío, deberíamos ser un poquito más compartidos y debería, yo creo, haber más asociaciones o particulares que pudiera donar un suéter, una cobija o por lo menos una playera, ahorita que están bajando tantas las temperaturas. Llega bastante gente, de verdad, muy humilde, que pues ve y lee el letrero y pues se llevan una, dos prendas, y a veces regresa por más, quiere decir que sí, hace falta más iniciativa de nosotros para hacerlo. De acuerdo a algunos comerciantes que se encuentran en la zona, a diario llegan personas a buscar prendas y se ve que sí lo necesitan, pero también hay algunas personas que llegan a dejar algunos suéteres. Las temperaturas en la ciudad de Oaxaca han alcanzado los 4 grados por las mañanas. Con imágenes de Daniel García, informó Alexi Espinosa. ¡Gracias!